Con el objetivo de socializar la Iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Baja California Sur, el diputado Manuel Guerrero Cruz se reunió con sus homólogos de la bancada de Morena y PT buscando enriquecer la propuesta que se tiene programada presentar ante el Pleno el próximo mes de marzo. Guerrero Cruz informó que ya se consideró dentro de la agenda un foro que se realizará a nivel estatal el próximo mes de marzo. La sede será en La Paz, en el cual se convocará a la sociedad en general y a los involucrados en el tema de movilidad y seguridad. Dijo que el propósito de dicho foro será construir una ley acorde a las necesidades características de un estado como lo es Baja California Sur, una ley incluyente y de avanzada. Ya terminamos las mesas de trabajo donde se recabaron todas las ideas y propuestas de los diferentes sectores que tienen que ver con la nueva ley de movilidad y seguridad vial para el estado de Baja California Sur. Muy contentos, ahora estamos en la etapa de una mesa redactora donde nuestros asesores jurídicos van a apoyarnos en el tema de articular la escritura de este dictamen que pretendemos se ha socializado en un foro el día 14 de marzo y comentado ya en tribuna el día 30 de marzo a más tardar. Guerrero Cruz está involucrado en la conformación de la nueva ley de movilidad y seguridad en la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!